Asistir a misa es importante por varias razones. Adoración y gratitud a Dios. La misa es una forma de adorar a Dios y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Recepción de los sacramentos. Durante la misa, los católicos podemos recibir los sacramentos de la Eucaristía y la confesión. Enseñanza y crecimiento espiritual. La misa también es una oportunidad para recibir enseñanza y guía espiritual a través de las lecturas de la Biblia y la homilía del sacerdote. Comunión con otros católicos. La misa es una oportunidad para reunirse con otros católicos y compartir la experiencia de la fe. La comunidad se fortalece a través de la participación en la misa y la comunión. Para nosotros los católicos la misa es una oportunidad de adorar a Dios, recibir los sacramentos, crecer espiritualmente y fortalecer la comunidad católica.